La Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey es la primera institución de su tipo en el país que recibe el Premio Excelencias Turísticas. Ha sido un reconocimiento al esfuerzo de una ciudad, a los camagüeyanos, por percatarse del bien patrimonial con que cuenta, inscrito en la lista del patrimonio mundial. Esta es la tercera oportunidad que el Grupo Excelencias premia la oficina. Primero, uno individual, haciéndolo coincidir con el 500 aniversario en el 2014. El año pasado se premió el proyecto del Museo Ferroviario y este año coincidimos con dos proyectos de oficinas más, pero ya es el tercero que recibe la oficina del historiador de la ciudad de Camagüey. El Grupo Español Excelencias reconoció además el impacto de esta oficina con 23 años de labor para valorizar la capital agramontina como destino turístico. Y creo que ese es un reconocimiento a ese pasado glorioso, importante, a esa aportación que ha hecho esta región histórica a la nación cubana, a la cultura y a la historia, y a lo que han hecho los ciudadanos del país, los que llegaron de la ciudad, los que llegaron antes, los que construyeron, los que fundaron, y a las generaciones que hoy confluimos, que tenemos la responsabilidad de salvaguardar ese patrimonio y delegarlo a las generaciones que hoy están, que están en las escuelas primarias o que están por llegar a la vida y que haga posible que esta ciudad se siga exhibiendo al mundo como una joya del patrimonio cultural cubano. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Cuba Visión Internacional.